Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿cree que la reciente sentencia de la Gürtel que condena al Partido Popular por corrupción y que incluye también a quien fuera vicepresidente de la Comunidad Autónoma, el señor Merino, afecta a la confianza de los ciudadanos en las instituciones de esta tierra y en usted? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Gracias, presidente. Señoría, la ciudadanía, donde yo me incluyo, nos indignamos y, ¿por qué no decirlo también?, rechazamos la corrupción de todas las personas en todos los territorios y de todos los partidos, incluido el suyo, señor Tudanca. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. No diré que no me sorprende. Si usted, con tal de no hablar de lo de aquí, va a hablar hoy otra vez, seguro, que es lo de toda España y de todo el mundo. Y no se preocupe, si ya sabía que hoy usted no se iba a inmutar. Usted, mientras tenga el poder, no se inmuta por nada. Pero cuando el señor Merino estaba de vicepresidente, usted ya estaba allí. Ahora, usted no se inmutaba. Cuando el señor Merino, ya no presuntamente, sino por sentencia judicial, utilizaba sus influencias en Castilla y León para cobrar comisiones a cambio de la adjudicación de obras, usted ya estaba allí. Pero no se inmutaba, claro. Cuando el señor Merino y muchos de los otros condenados por la Gürtel del Partido Popular robaban a manos llenas, ya según una sentencia, usted era nada más y nada menos que el presidente nacional de la Comisión de Garantías del Partido Popular. Era el que les vigilaba, pero no se inmutaba. Cuando en el Partido Socialista recibíamos amenazas de algunos de estos condenados por denunciar la corrupción de su partido, demostrada en una sentencia, usted tampoco se inmutaba. Cuando en otras tramas los empresarios llamaban a esta tierra Sicilia y León y la corrupción ahuyentaba inversiones y empleo en esta tierra que tanto lo necesita, usted no se inmutaba. Y me dirá, como ya ha empezado a decirme, que son cosas del pasado, que usted no tenía nada que ver, aunque estaba allí. Y es lo de siempre. Cuando avance la trama Kichen, esa trama de la policía política del Partido Popular para tratar de tapar la corrupción del Partido Popular, en la que ya está imputado nada más y nada menos que un ministro del Interior del Partido Popular, todos recordaremos, cuando eso ocurra, que durante años mantuvieron como asesor pagado con el dinero de todos los castellanos y los leoneses al señor Cosidó. Pero dirán entonces que eso ya son cosas del pasado. Y usted ni se inmutará. Y cuando lleguen las condenas a altos carros del Partido Popular por otras tramas de corrupción, como la perla negra o la trama eólica, dirán también que son cosas del pasado. Y usted seguirá sin inmutarse. Hoy, para no hablar de que han condenado por corrupción al Partido Popular, ya un vicepresidente de la Junta de Castilla y León de su partido por la trama Gürtel, como las semanas anteriores, para no hablar de sanidad ni de nada, hablará de una nueva reunión, seguro, de un nuevo grupo de trabajo vacío de contenido o seguro, de un nuevo pacto que no tiene la más mínima intención de cumplir. Luego, mandará a sus portavoces a insultarnos y a acusarnos ante cualquier crítica de utilizar incluso los muertos, cuando la pura realidad es que ustedes escudan en la pandemia para no asumir ninguna responsabilidad. Ninguna. Pero da igual. La realidad es que hoy cientos de miles de castellanos y leoneses llevan más de seis meses sin ver a su médico en su pueblo y usted ni se inmuta. La realidad es que hoy siguen sin atención presencial en la sanidad pública y usted ni se inmuta. Que hoy han suspendido la campaña de vacunación a los docentes de esta comunidad porque se han quedado sin vacunas, pero usted ni se inmuta. Hoy, que nueve médicos de familia de Soria se tienen que marchar dejando a pueblos sin atención, pero usted ni se inmuta. Hoy, que meses después de haberlo firmado y haberlo anunciado a bombo y platillo, los trabajadores en ERTE siguen sin cobrar un solo euro de ayudas, ni los autónomos, ni las familias las ayudas de conciliación. Nada de nada. Pero usted ni se inmuta. Y hoy volverá a decir que es que no hacemos propuestas, pero votará en contra de todas las que traemos a este pleno los socialistas. Una vez más. Y usted ni se inmuta. En fin, diré es verdad algo positivo en su defensa. Siempre pensé que era imposible que con todas las responsabilidades que tuvo usted no se enterara de nada de lo que pasó en el Partido Popular en materia de corrupción. Pero es cierto, viéndole hoy ejercer de presidente, empiezo a creer que sí era posible. Porque usted hoy ni siquiera se entera de lo que pasa en su propio gobierno. Hoy no tenemos presidente. Y Castilla y León no se lo puede permitir. Gracias, señorías. Para un turno de dúplica, para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señorías, es cierto, la corrupción afecta a la confianza de la gente en la política. Pero, ¿acaso no es menos cierto que también afecta a esa confianza intervenciones como la que hoy usted aquí, ahora, acaba de realizar? Una intervención absolutamente incalificable. Y, ojo, lo que nos queda todavía por ver y oír de sus compañeras y de sus compañeros. Son ustedes un magnífico ejemplo de lo que rechaza en estos momentos la sociedad. La política de trincheras, la del insulto, la descalificación. Traen aquí, pleno tras pleno, un ataque que no tiene ningún sentido directo precisamente a la confianza de la gente en la política. Señor Tudanca, ¿acaso no afecta? ¿Acaso no afecta a esa confianza de la gente en la política? Los ataques, las agresiones que está sufriendo la separación de poderes del populismo de izquierdas refugiado en el Gobierno de España. ¿Acaso no afecta a esa confianza la política económica errática del Gobierno de España con una subida de impuestos, las últimas que nos preocupan al azúcar y a la automoción, sectores estratégicos que crean riqueza y empleo, a nuestra comunidad autónoma? Señoría, en este momento de tanta dificultad para el que es verdad nadie traía un manual de instrucciones, la confianza, ¿cómo se gana? Fíjese, la confianza se gana creyendo en la justicia, sin someterla como pretenden ustedes. La confianza se gana trabajando con fuerza y todos unidos, fomentando la concordia, fomentando también apostando por la colaboración entre las administraciones públicas. Así se gana la confianza en la clase política. Y se gana en estos momentos difíciles apostando, por un lado, por el diálogo y por el acuerdo político, económico y social. Esa es la realidad. La confianza en la ciudadanía se basa, se asienta, sin duda, en que seamos capaces de sentarnos en un momento crítico, estratégico para nuestra comunidad y pactemos unos presupuestos de unidad. Esa es la realidad. No es un nuevo pacto. Es el pacto que da continuidad a donde usted puso la firma y no quiere reconocerlo. Pero esa es una hoja de ruta que pactamos entre todos. Fíjese, el jueves próximo aprovecharemos el momento del Consejo de Gobierno para aprobar el techo de gasto no financiero para el año 2021, que rondará los 11.000 millones de euros. Tenemos unas previsiones complicadas. Una caída de ingresos, de las entregas a cuenta del sistema financiero del modelo de financiación autonómico, los ingresos propios de la comunidad. Y también tenemos, y lo vamos a hacer, tenemos que endeudarnos en el 1,1% del PIB, porque así es la mejor forma de proteger a las personas, a las familias y a las empresas. De garantizar, de proteger los servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Fortalecer el sistema social para proteger a las personas y colectivos más vulnerables. Y favorecer el crecimiento económico, la recuperación de los sectores estratégicos y proteger el empleo. Y además lo vamos a hacer sin subir los impuestos, señoría. Las personas de esta tierra necesitan confianza. Y desde la Junta de Castilla y León estamos trabajando para dar certidumbres por un lado y también para crear oportunidades de futuro por otro. Yo lo que le digo es que lo que quiere la gente, lo que pide la sociedad de Castilla y León es que nos entendamos. Lo que quieren las personas de esta tierra es que arrimemos todos el hombro de verdad. Desde el diálogo, desde el entendimiento, desde el acuerdo. Déjese en paz de la política de bastonazos. Vamos a llegar a un acuerdo con usted, señor Tudanca, para hablar de presupuestos. Mañana tiene una oportunidad. También vamos a hablar de los fondos europeos con usted y con todas las fuerzas políticas. Vamos a pactar una posición común para defender nuestra comunidad ante el Gobierno de España para reclamar los fondos europeos. No se esconda, no busque excusas. Muchas gracias.